Este video corresponde al 30 de agosto y fue eliminado por el canal que no todos queremos, ya saben cual es, pero al ser tan reciente miles de personas no lo habían visto aún y me veo en la necesidad de resubirlo. Si ya lo viste compadre agradezco que le dejes tu like y a ver Wynn, bloqueenme esta. Desde la pelea a golpes entre Julio Avelino Comezaña y Lucas Pocineri, hasta la condena de 14 años en prisión para un exjugador del Once Caldas que quedó campeón de la Copa Libertadores, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están parceros? Bienvenidos a un nuevo noticiero de día viernes para informarte sobre todas las noticias importantes que pasaron durante esta semana y que empieces una nueva fecha de la Liga Águila bien informado. Empezamos como siempre recordándote que puedes descargar la aplicación de OneFootball, la aplicación que nos está ayudando en este canal y que el link siempre lo vas a encontrar acá abajo en la descripción. Dicho esto, pasamos con el resumen de los partidos que se dieron entre semana. Empezamos, como no, con los cuartos de final partidos de ida de la Copa Colombia. El primer partido sería este miércoles entre Once Caldas y Medellín, partido que quedaría 3-2 a favor del equipo visitante. Los goles del Once Caldas los marcó David Fernando Lemus, mientras que para Medellín marcaría Jessy Díaz, Adriana Regui y Germán Cano. Luego Deportivo Pasto enfrentaría al Deportivo Pereira ganándole por 4-0 con goles de André y Estupiñán en dos ocasiones, Kevin Rendón y Wilfrido de la Rosa. Nacional recibía a su verdugo el Deporte Stolima, que nuevamente le ganaría en este caso en condición de visitante por 1-0 con gol de Jorge Luis Ramos. Y para finalizar la jornada, el Deportivo Cali le ganaría al Junior de Barranquilla por 2-1. Gol para el Junior de Barranquilla de Leonardo Pico, mientras que para el Deportivo Cali marcaría Daniel Rosero Valencia y Andrés Arroyo. Si pasamos a hablar de la Copa Sudamericana, terminó la ilusión también en los cuartos de final de la equidad, el único equipo colombiano que todavía estaba en disputa en un torneo internacional en este año 2019 y que lastimosamente venía de perder 2-1 en el partido de ida, y en Bogotá terminó perdiendo nuevamente ahora por 3-1, dejando un global de 5-2. Los goles del Mineiro los marcaría Rever, Elías Méndez y un gol de Jimmy Chará, mientras que para la equidad marcaría Matías Mier. Dicho esto, te comentaré cómo se jugará la fecha número 9 para que te programes muy bien. Empezamos el día sábado con la equidad contra Alianza Petrolera a las 2 de la tarde, Unión Magdalena contra el Cúcuta a las 4 de la tarde, Once Caldas contra la América a las 5 de la tarde, Jaguárez de Córdoba contra Patriotas a las 6 de la tarde y Envigado recibe a Río Negro Águilas a las 8 de la noche. Ya para el día domingo, Deportivo Cali enfrenta al Deportivo Paso a las 4 de la tarde, Santa Fe recibe al Medellín a las 5 de la tarde, Bucaramanga recibe al Junior y Atlético Huila recibe al Deportes Tolima, todos ellos a las 6 de la tarde, y el último partido de la jornada sería Antenacional y Millonarios a las 8 de la noche. Partido que como te lo podrás imaginar fue elegido por todos ustedes para ser el partido al cual reaccionaremos en este fin de semana, así que este domingo a las 8 de la noche los espero puntuales en este canal. Dicho esto pasamos a hablar de las noticias más generales del fútbol colombiano y tenemos en este noticiero, créanme que muchas y muchas noticias polémicas y empezamos como no con la más grande. La pelea a puño limpio como dirían algunos entre Julio Avelino, comensaña técnico del Junior de Barranquilla, y Lucas Fusineri, técnico del Deportivo Cali. Todo esto luego del partido de ida de la Copa Colombia que ganó el Deportivo Cali por 2-1. Según contó Julio Avelino, comensaña él se acercó hasta el árbitro del encuentro para decirle que no le había gustado su arbitraje y que cuando lo presionaron él favoreció al Deportivo Cali. Luego de criticarle esto al árbitro en la mitad del campo de juego, decide salir a los camininos cuando se choca con Lucas Fusineri que trata como de abrazarlo y de calmarlo y decirle pues que no pasó nada y que ya hay que se relaje, a lo cual Julio Avelino, comensaña dice que lo felicita, le dice que fue un buen partido y se aleja de él. En ese momento comensaña alega que Lucas Fusineri le pega una cachetada por la espalda, situación que molestó mucho a comensaña quien se le volvió muy pero muy caliente y si no es por dos personas que estaban cerca se terminan yendo a los puyos entre los dos. Posteriormente los jugadores trataron de separarlo, comensaña no paraba de insultar a Lucas Fusineri y como se pueden ver en las imágenes hasta algunos jugadores del Deportivo Cali del Junior también se empezaron a pelear por ese tema. Al final lograron separarlos a todos ellos. Sobre este tema seguramente estarás pensando que habrá dicho la Di Mayor pues hasta el día que estoy grabando este video no se ha pronunciado sobre el tema pero seguramente les van a colocar alguna multa. No sé si a Julio Avelino, comensaña o a Lucas Fusineri o a ambos, no se sabe pero entenderemos todos que es una multa ejemplar. ¿Por qué tenemos que hablar de las multas? Porque la siguiente noticia es algo de lo cual les he empezado a informar desde que hacemos los noticieros Camilo MD y es que nos hemos dado cuenta que las multas que coloca la Di Mayor a los jugadores y técnicos muchas veces son irrisorias. Y no solamente irrisorias en el tema de precios sino que muchas veces multan cosas que para nada son graves. El ejemplo más claro ustedes lo vieron en la fecha número 1. Jonathan Agüelo, delantero del Cucuta Deportivo se levanta la camiseta luego de festejar un gol mostrando una camiseta que tenía debajo con la imagen de su hermano que lastimosamente fue asesinado. Posterior a levantarse la camiseta dedica su gol a su hermano en el cielo y sigue jugando. Esto para la Di Mayor fue tan grave que lo multó por más de 8 millones de pesos. Ahora, en el nuevo informe de multas que colocó la Di Mayor nos dimos cuenta que a Matías Pizano del América de Cali a Ricardo Márquez del Unión Magdalena y a Jonathan Carbonero del Once Caldas solamente por levantarse la camiseta incluso algunos por quitársela fueron sancionados en total por más de 24.543.780 pesos. 24 millones a los bolsillos de la Di Mayor por simplemente festejar lo que para muchos es lo que importa en el fútbol, el gol. Y así como la Di Mayor coloca multas que muchas veces son ejemplarizantes como seguramente se la van a colocar a Pucineri o a Comezaña todos vamos a entender por qué se la colocaron no es sorpresa para nadie a veces colocan multas de este estilo que nadie entiende. Y en otras ocasiones la Di Mayor decide multar a técnicos por hacer algo mientras que a otros que hacen lo mismo no los multan. Y te estarás preguntando a qué me refiero y es que Patricio Camps, ex técnico de Independiente Santa Fe que empezó una muy mala campaña en este 2019 en el partido por la fecha número 4 contra el Deportes Tolima perdieron 4 a 0 y el técnico decidió no salir a la rueda de prensa lo cual está multado por la Di Mayor el presidente Santa Fe tuvo que salir a la cara pero la Di Mayor dijo que tenía que salir al técnico y le colocó una multa a Santa Fe de 4 millones de pesos. Mientras que hace un par de fechas Julio Avelino con Mezaña técnico del Junior que ya lo nombramos en el noticiero luego de perder 1 a 0 contra las Águilas Doradas decidió no salir a la rueda de prensa según él porque las condiciones no eran las mejores para dar una entrevista algo que obviamente no está contemplado por la Di Mayor tiene que salir sí o sí, estén o no las condiciones pero en este caso la Di Mayor se contradice le coloca la sanción a Patricio Camps por no salir y a Comezaña técnico del Junior decidió no sancionarlo porque según la Di Mayor no encontraron pruebas para hacerlo simplemente no se presentó y ya como si esa no fuera la razón por la cual se han multado a técnicos del Cali, de Río Negro, de Jaguares y de Santa Fe sobre todo este tema de Pucineri contra Comezaña de las multas de la Di Mayor quiero que tú me dejes tu opinión sobre todos esos temas acá en los comentarios y claro no te reserves en opinar sobre lo que te voy a comentar a continuación y es que la siguiente noticia es algo lamentable en el fútbol colombiano ya que como ustedes recordarán Jonathan Favro, jugador argentino nacionalizado paraguayo jugó en ese famoso y querido 11 calas entre el año 2003 y 2005 consiguiendo la liga colombiana y posteriormente la copa libertadores con el 11 calas un título a nivel colombiano muy recordado pues lastimosamente tenemos que dar la noticia de que Jonathan Favro estaba ya recluido en una prisión hace poco más de un año pero fue hasta este jueves que la justicia dictaminó la sentencia final por acceso carnal de su sobrina y ahijada menor de edad aunque el futbolista no estuvo presente para escuchar el fallo al jugador le imputaron este delito por al menos 20 pruebas entre testigos e informes de peritos pero entenderás que luego de los exámenes que se le practicaron a la menor se dieron cuenta que Jonathan Favro efectivamente había cometido ese delito uno de los jugadores muy recordados incluso por su participación con el 11 calas en esa copa libertadores que marcó dos goles pero que muchos años después nos damos cuenta de una manera muy desagradable de lo terrible persona que es pero así como te he comentado una noticia la verdad muy triste tenemos que pasar ahora y compensar el noticiero con una noticia muy alegre y muy divertida y fue la historia de brujería que comentó René Higuita en la última entrevista que dio a la revista Bocas comentó una de las historias más curiosas que pasó durante su paso con Nacional por allá en el 88 o en el 89 nosotros Atlético Nacional no le podíamos ganar a millonarios entonces la mujer de Luis Carlos Perea nos dijo que había una señora que nos arreglaba ese asunto allá fuimos con Perea, Alexis García y yo la señora prendió un círculo de fuego y nos metió ahí y a mí me había dicho antes llévenme unos calzoncillos azules y una correa y lo hice y santo remedio empezamos con una racha muy buena Millos no nos volvió a ganar y decidí no volvérmelos a quitar recurrimos a la brujería para ganarle a millonarios pero la historia no se quedó en esa época porque según contó aún tiene una parte de esa cabala y desde entonces los uso al revés solamente uso calzoncillos azules es el mejor regalo que me pueden dar una historia sin duda muy curiosa que dependiendo si crees o no en estos temas pues tiene mucho fundamento para la buena racha que tuvo Nacional en el 89 seguimos ahora con noticias polémicas o curiosas dependiendo de qué lado lo veas y ya para ir finalizando con este noticiero tenemos algunas noticias ya de la liga colombiana la primera sobre la primer gran protesta por decirlo de alguna manera que se dio de los hinchas de Santa Fe hacia la institución colocando esta pancarta frente a la sede administrativa que decía por si no lo alcanzas a leer este mensaje se colocó por la noche del día miércoles y como te lo estarás imaginando obviamente para el día jueves por la mañana ya fue retirado pero esto podría dar el inicio de que se empiecen a ver banderas y pancartas que se estén quejando de la situación de Santa Fe en el estadio El Campín la segunda noticia sobre la liga colombiana es que así como Santa Fe también perdió a su técnico Patricio Camps hace algunas fechas ahora el turno le tocó al técnico de Jaguares de Córdoba hablamos del técnico Oscar Upegi y que presentó su renuncia al cargo luego de la derrota este lunes frente al Deportes Tolima por 2 a 0 en la fecha número 8 como lo publicó Jaguares en su cuenta de Instagram la junta directiva ha encargado ahora al profesor John Jairo Bodner para ser el técnico del equipo profesional de Jaguares de Córdoba y para finalizar con la cápsula de la liga femenina tenemos la programación para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la liga femenina como ya lo sabes el fin de semana se jugaron los partidos de ida te estoy dejando los resultados acá en pantalla América le ganó a Nacional Santa Fe Millonarios empataron Cortuló y Medellín empataron y Willa le ganó al Junior ahora los partidos de vuelta se empezarán a jugar hoy viernes 30 de agosto con el partido entre América y Nacional ahora América en condición de local mañana sábado Atlético Willa en condición de local recibe al Junior y el domingo Santa Fe recibe a Millonarios en condición de local y el último partido también del día domingo será ante Medellín y el equipo Corazón del Valle y este sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en tu noticiero Camilo MD no olvides que si quieres un saludo para el próximo noticiero Camilo MD del día lunes simplemente tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram que te la estoy dejando acá en pantalla dicho esto pasamos con una de las secciones más queridas en el fútbol colombiano y no es mentira les dejo acá pantallazos de mensajes que me dejan en mi Instagram los equipos colombianos pidiéndome los memes de la semana y para placer de todos acá se los dejo This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you Cause you're covered in sick Do you know who you are I'm so bad I'm not you This ain't the end of me This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you Espero que esto te haya gustado un montón y por favor no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho Y antes de finalizar este noticiero quiero comentarte que volvió el aguante barra brava al canal Camilo MD Con este video que te estoy dejando acá en pantalla La video reacción a uno de los documentales de barras bravas más épicos en el fútbol colombiano